Fácil, fácil, baja Arriba, arriba, eso Arma Májale, ya sabes, pega nomás Májale, mosca, va a cuadrar atrás Cuidado que coloque, cuidado que coloque Arriba, arriba A Renzo, va, eso ¡Fuera, fuera! ¡Bien! 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 ¡No salía, no salía! ¡Bien, Renzo, bien! ¡Renzo! ¡No salía! ¡No salía! ¡Se iba nomás! ¡No salía! ¡Va, va, muy bien! ¡Indícate! Ya ubíquense, ubíquense Baja, baja Recepción, recepción Va a colocar, va a colocar ¡Bien, Renzo! ¡Bien, Renzo! ¡Bien, bloqueo! ¡Bien, bloqueo! ¡Bien, bloqueo! ¡Mete la mano! ¡Mete la mano nomás! ¡Bien, bloqueo! ¡Bien, bloqueo! Tranquilo y mete la mano nomás ¡Ubícate, ubícate! ¡Magalí! ¡Bien! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Bien! ¡Vamos, Liza, tranquila! ¡Acércate! ¡Ni bien! ¡Saca! ¡Puedes voltear! ¡Ya! ¡Anda, anda! ¡Pasó, pasó! ¡Armando, Armando! ¡Dos! ¡Bien! ¡Bien, Renzo! ¡Bien, Renzo! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡11-7! ¡Ahí le compre la mano! ¡11-7! ¡11-7 seguro! ¡Sí! ¡Va a pasarla, va a pasarla! ¡Bien! 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 ¡Va a colocar, va a colocar! ¡Habló, habló! ¡Pásala! ¡No! ¡Arriba, Renzo, arriba! ¡Más arriba, más arriba! ¡Va a asegurando, Renzo!